Fundación Indra Devi, frase del día 4 de enero. La misma la hemos tomado a las enseñanzas de Sri Mataji Nirmala Devi, líder espiritual y fundadora de Sahaja Yoga, y en la misma nos dice No puedes conocer el significado de tu vida hasta tanto no estés conectado con el poder que te creó. Sri Mataji Nirmala Devi No puedes conocer el significado de tu vida hasta tanto no estés conectado con el poder que te creó. Sri Mataji Nirmala Devi El Sahaja Yoga es un método utilizado para lograr una mejor meditación, y la técnica es estudiada por sus efectos curativos de varias enfermedades. En el año 2013 se creó una casa de caridad de rehabilitación de las mujeres indigentes y se estableció en New Delhi, India, Fundación Indra Devi, Yoga, Art y Ciencia de Vida, Buenos Aires, Argentina. Después de ti la COVID-19. or no